Y nos queremos ir, nos vamos enojados. Quizás alguno se fue enojado conmigo, no lo sé. Pero la mayoría que se van de las iglesias se van enojados con los pastores. Nunca reconocen que también se equivocaron. Nunca son capaces de venir y pedir la oportunidad y cantar y decir no iglesia, hermano, hermana, pastor, me equivoqué y pido perdón. Si Judas se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? ¿Él ha perdonado? Si alguno que está aquí tiene esa necesidad de quedarse y se desea de irse, de quedarse, no me lo diga a mí ni se lo diga al pastor, venga aquí. Dígale, Señor, dame la respuesta. Señor, estoy enfermo, Señor, tengo enfermedad, tengo tristeza. Señor, ayúdame. Aquí está la respuesta. ¿Se atreve usted esta noche a abrazarse a Dios? Alame a Dios. Pero el Señor dice que la bendición va a venir sobre tu vida. La respuesta va a venir quizás como matrimonio, quizás como familia. Todos tenemos bendiciones delante de Dios que no han venido hoy. Promesas que Dios nos ha hecho a través de un profeta. Todos sabemos y predicamos que Cristo ya viene. Y si viniese ahora, ¿estamos preparados para volar con el Señor? ¿Estamos listos para irnos con Él? ¿Estamos a cuenta con el hermano? ¿Estás a cuenta contigo mismo? Pablo le dijo a Timoteo, cuídate. Cuídate de ti mismo. Y el apóstol Pablo dijo, yo a la verdad en la ley de Dios me gozo. Yo en la ley de Dios siento satisfacción en la ley de Dios. Me encanta la ley de Dios porque me descubre, me desnuda la ley de Dios. Pero hay otra ley, dijo el apóstol Pablo. Hay otra ley que me lleva a cautivo. Y no hago lo bueno, sino hago lo malo. ¿Hacemos lo bueno, hacemos lo malo? ¿Cuál es la ley que debemos aferrarnos? Hacemos a la ley de Dios para que las bendiciones te alcancen, mi hermano. Para que la sanidad a tu enfermedad te alcance. Para que la tristeza que tú tienes se transforme en gozo, en alegría. Para que la soledad y el Espíritu Santo de Dios se convierta en tu vida, en compañía. Porque si estás peleando en la batalla y no tienes respuesta, sabes que Dios te puede dar la victoria. Y para el que cree, ¿qué dice su palabra? Que todo le es posible. Los que están aquí creyeron. Yo sé que usted también le creyó a Dios. Yo sé que usted, aunque no pase, también le cree a Dios. Si no, no estaría aquí. Grito vive. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Llave a Dios. Gloria a Dios. Ya no tienes que esperar a que un ángel le sienta para mover las aguas del estandés. Ya no tienes que esperar un día no ocurrirá, pues no se mueve las aguas del estandés. Porque el maestro de Dios lo crece en la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Y no se me queda, se mueven las aguas del estandés. En este lugar, se mueven las aguas del estandés. 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 Ya no tienes que esperar, tu vida no ocurrirá, por Dios se mueve, las aguas detestan bien. Ya no tienes que esperar, tu vida no ocurrirá, por Dios se mueve, las aguas detestan bien. Porque el maestro llegó, se ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!